La semana pasada le invalidó dos pruebas, dos pruebas, una prueba testimonial y una pericial. ¿De qué se trataban estas pruebas que le invalidó y cuántas presentó? Entonces, ¿cuántas está analizando la sección estructural? Nosotros hemos presentado ante la comisión y también estamos presentando el desahogo de pruebas que hicimos en el Congreso del Estado. Por ejemplo, el estudio del perito que hizo en torno a los videos, donde se comprueba que no hay una fuente de los videos. Eliminaron de dónde era el origen de esos videos y se comprobó que eran editados, cortados y pegados en una vía ya de un perito experto en ese tema. También, cuando presentamos denuncia de hechos en la Fiscalía, presentamos testigos. Desecharon a los testigos. Técnicamente, desecharon todas nuestras pruebas. Entonces, por eso estamos haciendo ese reclamo. ¿Pero testigo de qué? Específicamente, ¿de qué momento es el testigo? Sí, de los videos. Cuando estuvimos en los puntos donde hubo los videos, hubo testigos que iban acompañándome. Desecharon el testimonio de los testigos y desecharon los peritajes. Entonces, técnicamente, están desechando todos los alegatos que yo pueda hacer para defenderme. Andrés, ¿no es la banda, no? Bueno, es evidente que quien primero me señala y están muy apurados en estos temas es Morena, ¿no? Bueno, ¿a quién le interesa? ¿Andrés Manuel tiene interés en que usted le haga? Bueno, yo creo que como presidente nacional, él debe estar consciente de las situaciones que están haciendo en mi contra y de las violaciones que también están haciendo hacia mi persona. Yo no pido más que un juicio justo. Diputada, ¿no cree que esto también se utiliza políticamente acá? O sea, porque la sección instructora no tiene un lugar morena, solamente PRI-BAN y PRD. ¿A causa de qué están avanzando tanto en este caso y otros los han dejado en la laguna? Bueno, ha sido muy evidente que a pesar del amparo que logramos, también están desechando nuestros amparos los congresos. Hemos dicho que es muy grave que se estén juzgando en dos partes por los mismos delitos y que la comisión no esté siguiendo lo que los mismos diputados al hacer la ley estamos aprobando. En el caso del nuevo sistema de justicia penal, creo que en el afán de los partidos políticos de que ya no se hable más de cómo se hacen de los recursos y de que se siga demostrando linchamiento hacia alguien que presuntamente cometió un ilícito pues siguen sobre mi persona y mucho más aún que soy diputada independiente que no me voy a incorporar a ningún partido político. Creo que es aún más el acoso que hacen hacia mi persona. ¿Tienes miedo, diputada? Pues tenemos ciertamente miedo. Ha habido, como lo hemos dicho antes, muchas amenazas, mucho acoso. Solo pedimos que se valga la presunción de inocencia y que nos permitan realmente defendernos sin tintes políticos, sin intereses, de manera justa. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputadas. Si nos puede recordar, porque esta pregunta quedó en el aire la vez que dio la conferencia, el dinero que recibió, ¿cuánto dinero fue y cómo lo regresó? ¿Si fue por una cuenta bancaria o a quién se lo regresó en efectivo o cómo fue? Nosotros hemos dicho, y fue muy importante mencionar los dos puntos, cuando me hablaron diciendo que iban de parte del diputado Amado Cruz Malpica, un personaje de nombre Alexis García, el primer punto es el Hotel Terranudo. En ese hotel me entrevisté con él y con otra mujer y nos entregaron 500 mil pesos. En el siguiente punto es el Hotel Mario, donde se hizo la devolución del recurso. Es la misma cantidad, solamente, y se comprueban los peritajes, que son dos videos, y cómo están cortados, pegados, manipulados, evitados. La voz de la persona es otra, está totalmente maniobrado. Entonces, esos son los dos puntos que están y que ya están comprobados ante los congresos. ¿Nos puede decir quién era la persona que la acompañaba y que dice que presenta como testigo? Yo quisiera que nos dieran espacio. Nosotros hemos estado ya avanzando en las investigaciones y creo que para no aceptar estos procesos, en muy corto tiempo vamos a poder dar datos muy claros para aclarar esta situación. Yo con lo que tenemos hoy, puedo decirles que se va a aclarar el asunto y que no queremos encapercer por ningún motivo, porque evidentemente hay un interés político en seguir linchando a mi persona y en seguir callando lo que yo estoy denunciando. ¿Y ya saben qué hicieron los videos? No, no, no. Tenemos testigos, tenemos algunos datos, pero en cuanto nosotros tengamos y también la Fiscalía haga su parte, entonces creo que les va a quedar a todos muy claro. Gracias. Gracias.